A 60 ascienden los militares que resultaron positivos con COVID-19 en las instalaciones de la Brigada 18 en Arauca y en el Batallón Ravis Pizarro en Saravena. Dos de ellos necesitaron ser hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Hasta el momento llevamos un diagnóstico de un conglomerado de 60 casos positivos, de los cuales 54 pertenecen aquí al conglomerado de Arauca municipio, exactamente la Brigada número 18, y seis casos corresponden al grupo Ravis Pizarro ubicado en el municipio de Saravena. El director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que dos militares fueron llevados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Saravena por su gravedad. Sí, de este conglomerado, un paciente lamentablemente requirió de unidad de cuidados intensivos y dos pacientes hospitalizados. La totalidad de los pacientes fue remitido a la ciudad de Bogotá. El funcionario aseguró que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue tomando muestras dentro del cantón militar. Seguimos apoyando en el tema del procesamiento de muestras. Para el día de hoy tenemos 10 muestras más para procesar y para el día de mañana 28 muestras más para procesar. Los militares contagiados con coronavirus fueron aislados dentro de la Brigada 18 y el batallón en Saravena. La información que tenemos es que en este momento se encuentran en aislamiento preventivo estos pacientes que han salido positivos para la enfermedad COVID-19. La máxima rectora de la Salud del Departamento de Arauca realiza los cercos epidemiológicos dentro de la guarnición militar. Hemos estado en constantes reuniones fortaleciendo los respectivos cercos epidemiológicos enfocados en el tema de desinfección de las áreas para evitar la propagación de este virus y estamos en este momento trabajando coordinadamente. En las horas de la mañana se conocerán los resultados de otras muestras tomadas a militares en Arauca.